Hoy día vamos a hacer como un experimento, ver qué tal es el circuito. La altimetría es súper baja, no es una carrera pesada. Si practicar running puede resultar una actividad disfrutada por muchos, imagínese lo que puede ser correr entre viñedos, rodeado de naturaleza, aire puro y en medio de las bondades del Valle Central. Bueno, todos estos elementos se reunirán el próximo 3 de diciembre en Curicó, donde se realizará el primer trail entre viñedos. Estamos incursionando en este evento deportivo, en realidad. Nosotros como Ruta del Vino siempre hemos hecho eventos sociales, culturales, educativos, pero la idea nace de unir el enoturismo de alguna manera con el deporte y a toda la gente que es amante de la vida saludable y también del vino, invitarlo a nuestra primera versión del trail corriendo entre viñedos que va a ser en Itagüe. Así que estamos como súper entusiasmados, invitando a la gente que participe. Hay muchos inscritos de Santiago, así que queremos que la gente de Curicó, de Talca, se una a este evento. Bastó echar un vistazo al que será el circuito que los corredores realizarán para maravillarse con el lugar. Son hectáreas y hectáreas de verdes viñedos que actualmente están mostrando el proceso inicial del vino que llegará a nuestras mesas. El escenario es perfecto. Un maravilloso tranque decora el recinto. Las flores y las faunas silvestres se entremezclan con la uva y el campo. Estamos con un correo, que es el trailrunningcuricó.com y también hay un formulario de inscripción en www.rutadelvinocuricó.cl y los valores son el 3K, que es 3 kilómetros, 3 mil pesos, el 7K, 10 mil pesos y el 15K, que es para los expertos, 15 mil pesos. Ya lo sabe, la invitación es para el próximo sábado 3 de diciembre en el Valle de Curicó, donde no solo habrá deporte, sino también degustaciones de los mejores vinos y espumantes de la zona y actividades al aire libre. Un panorama imperdible para toda la familia.